¿Qué es la parte de la obra? Para la parte del techo y bueno, ya cerrar todo el predio que tiene que ver con el inicia mente Así que no, el avance va rápido, la verdad que se está trabajando en todos los sentidos, todas las áreas, todo el sector Y bueno, lo creemos que vamos a hacer un buen tiempo en el tema de la terminación de la obra En principio nosotros estábamos hablando de que tiene que terminarse en principios del mes de junio Así que bueno, creemos que llegamos con esa fecha Se va a estar preparado todo para poder empezar a pintar Ya tenemos las pinturas que están en la parte exterior como la parte interior Así que bueno, estamos preparando ya ese trabajo para poder iniciar nuestra pintura ya en esta semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!